Ok Legión que tal como estan? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche, muy buena madrugada, sea cual sea tu caso Bienvenidos nuevamente a un video del canal, como ya saben mi nombre es Nicolás Y en el video de hoy Legión vamos a hablar de una plataforma en la cual vamos a poder generar activos Sencillamente escuchando música de Spotify, ok? Entonces si les interesa como hacerlo y como generar activos escuchando música de Spotify Porque a quien no utiliza Spotify y a quien no quiere generar activos Entonces si les interesa el video espero que se queden hasta el final para tener toda la información y adicional a esto Espero que me puedan apoyar con un like, un comentario y una suscripción, listo si aún no lo han hecho ¿Por qué? Porque más del 70% de los espectadores aún no están suscritos al canal Y pues que esperas para suscribirte y no perderte toda esta información, ok? Ahora si, vamos a empezar muchachos, vamos a hablar rápidamente acerca de Teribit Yo creo que muchos de ustedes ya conocen Teribit Porque la verdad yo lo conozco desde el año pasado que salió Inclusive, te que si lo conoces vas a decir como Uy no, pero Teribit no, lo único que hace es jugar y demás En pocas palabras, esta plataforma, antes de que pienses negativamente No pienses negativamente porque te va a explicar muchas cosas Y las actualizaciones que han realizado Como te digo, lo conozco hace un año aproximadamente Se los iba a presentar cuando lo conocí Pero no me pareció muy interesante porque En pocas palabras, nos pagaban por ver casi 100 publicidades al día Y era bastante tedioso Lo bueno es que ahora si se está convirtiendo en una plataforma gaming Y aparte de eso, ya está empezando a monetizar los contenidos de audio Que la verdad esto es algo revolucionario Algo que también me parece bastante curioso e interesante Es que esta plataforma es de desarrollo en Colombia O los desarrolladores son colombianos Entonces, si tú eres de Colombia Se puede retirar a Necky totalmente gratis Ok, ahora si, vamos a continuar Y les voy a explicar todo el tema Para que empiecen de una vez a generar ingresos Escuchando a Spotify o jugando Listo Como les digo, nos encontramos en Teribit Lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación Ok, quiero que lo tengan bastante claro Entonces, lo que tú vas a hacer es descargar la aplicación Bastante rápido Listo Vamos a revisar la plataforma rápidamente en el teléfono Y después les explico como funciona la parte de La parte de que de Spotify Ok, entonces, acá nos encontramos en Teribit Entonces, permíteme Vamos a darle acá en jugar Acá lo abrimos Y mientras tanto, si te está gustando el video Espero que puedas apoyarlo con un like Y una suscripción Mientras ingresa Acá nos indica Cómo sería toda la temática de Teribit Lo que yo voy a hacer acá es iniciar sesión Listo Rápidamente Y A ver, permíteme Acá lo que voy a hacer es darle en continuar Y ya te voy a explicar todo esto Listo Yo tengo un código de invitación Muchachos Que si ustedes lo utilizan Pues también les van a dar un beneficio Entonces espero que me puedas apoyar utilizando el código de invitación Si tú no utilizas esta plataforma O si te quieres reactivar Igualmente vas a poder utilizar un código de invitación Espero que puedas apoyarme utilizando el mío Ok Ahora sí Si continuamos muchachos Vamos a encontrar las opciones de jugar y ganar Entonces permíteme Vamos a verlas desde acá Desde el teléfono Vamos a encontrar una serie de juegos muchachos Donde nosotros vamos a poder generar hasta 210 tericarburos Ok Estas monedas azules que vemos en esta parte superior Donde yo tengo 60 de 210 Nos van a permitir no tener sanciones Por decirlo de alguna manera En el caso en el que no nos conectemos ¿Por qué digo esto? Porque si tú piensas Teribit maneja un sistema como el que tienen las FAUCET Me hago entender Tienen bonificaciones Y si nosotros somos continuos jugando Vamos a poder sacar muy buenas recompensas Ok Si continuamos vamos a encontrar la segunda El segundo menú O la segunda opción Que sería Escucha música y gana Ok Y la tercera sería aprender a ganar Listo Pero pues obviamente yo les voy a explicar Cómo sería acá todo Entonces este sería el inicio de la aplicación Vamos ahora a la gestión Acá en gestión vamos a encontrar Yo tengo tres días nuevamente utilizando la plataforma Ok Entonces por eso me dice día 3 El tiempo para el siguiente reinicio semanal Nos da la cantidad de días Y bueno nos va a hablar de las estaciones Entonces acá vamos a encontrar También mineros Donde vamos a poder generar activos Listo Quiero que lo tengas muy presente Acá vamos a empezar a minar Y vamos a generar también algunas monedas Para retirar Si nosotros vamos a filas de multiplicación Vamos a poder generar acá algunos beneficios O algunas ventajas Con los teri dolares Estos teri dolares les estaré diciendo en episodios posteriores Cómo conseguirlas Ok Acá pasamos a la pila del tericarburo Y pues acá vamos a poder sacar también algunas ventajas Entonces tenlo presente Si pasamos a los cupones express Acá vamos a poder recoger gemas también Para mí Para mi invitada Entonces cuando cumpla estos requisitos Debes completar la capacitación guiada Ok Listo Entonces Si tú quieres aplicar este cupón express Que te va a servir a ti Y a tus referidos Lo que vas a hacer es Ir acá Vamos a darle acá en aprender Y vamos a capacitarnos Ok Vamos a ir acá Y vamos a abrir rápidamente este link Ok Tienes que tenerlo presente Entonces acá lo que vamos a hacer Es esperar a que esto nos cargue Ok Tenemos que desbloquear los videos Bueno Eso yo lo voy a hacer después Listo Tenlo presente ¿Por qué te digo que tengas esto presente? Porque este cupón express Te va a permitir generar recompensas Para tus afiliados Como te estoy diciendo al inicio Si utilizabas mi código Entonces me toca volver a hacer este tutorial Porque estaba desactivado O deshabilitado Y acá lo que vamos a hacer Es realizar esto Para poder compartir nuestro link Y que las personas que se registren bajo él Tengan también un beneficio Ok Si pasamos a lo último Encontraremos un sorteo Que igualmente todavía no estoy capacitado Entonces no lo voy a realizar Te lo estaré mostrando en episodios posteriores Porque creo que hay que pagar algunas fracciones Si nosotros continuamos Veo acá las gemas que he conseguido en estos dos días Muchachos Y me dan una totalidad de 21 mil gemas Que son 200 pesos colombianos Ok Acá vamos a encontrar los puntos de retiro Que serían estos Listo Entonces como les decía Si utilizamos Neki Ojo Si utilizamos Neki El retiro a Neki Es totalmente gratuito Listo La comisión es de cero Si retiramos en Bitcoin La comisión es de 25 centavos Me parece muy barata Para lo que vendría a ser Bitcoin Si retiramos en NewsDT Si sería de un dólar O sea es preferible retirar en BTC Y en Paypal Tendrías una comisión de 30 centavos Entonces si tú no estás en Colombia Te recomiendo retirar en BTC Y si estás en Colombia Pues obviamente Neki Listo Si pasamos al último Muchachos Vamos a encontrar el progreso Como les digo La verdad estoy muy pequeño Hasta el momento Me estoy reactivando Y acá vas a encontrar Un beneficio Ok Donde vas a recibir el 5% De los referidos activos Ojo Acá tienes que Pues obviamente ser activo Para poder sacar beneficios Y pues tus referidos También tienen que ser activos Para que tú puedas sacar Un poquito de gemas Ok Importante Yo esto no lo hago Por los referidos Sino para enseñarles Cómo es la plataforma Y pues también explicándoles Cómo es el sistema de referidos Porque si no se los explico Pues sería también Como F de mi parte Si pasamos ya al último Muchachos Ahora sí les voy a explicar Cómo vamos a hacer El tema De ganar música Escuchando Ganando dinero Escuchando música Ok Entonces primero Vamos a tener que iniciar Sesión Desde nuestro navegador O desde la página web De Teribit Importante Vamos a darle acá En ingresar Como ves que hice Y acá vamos a ingresar Un token de ingreso Ese token de ingreso Lo vas a encontrar acá Mira Se me perdió Espérate Acá Vamos a ir a ajustes Importante Y acá En entrar a la web Vamos a encontrar el código Lo voy a copiar Y lo voy a escribir 7261 Acá ingresaría Importante Ok Acá espero Dejas compartir tu correo electrónico Si no tengo problema Como te digo Acá ingreso Ya a mi A mi plataforma Y lo que voy a hacer Rápidamente Es ir acá A música Ok Tienes que tenerlo presente Lo primero que tú vas a hacer Es seguir las instrucciones No vas a utilizar VPN Porque te van a banear Ok Luego vas a ir acá A X Explore y fight Si si Vas a iniciar sesión Con export Explore y fight Listo Importante A ver Vamos a volver a iniciar sesión Yo voy a iniciar sesión Con mi cuenta de Google Pasaría acá A mi cuenta De De que De De Gmail Y mientras tanto Entonces seguimos acá Los Los pasos a seguir Entonces vamos hasta Export y fly Le damos clic a escuchar En Spotify Y de ahí le dejamos Reproduciendo la música Listo Acá vamos a tener Una lista de reproducción De las cuales yo ya He escuchado la gran mayoría Cuando tú lo cumplas Acá te indican Los Los estados de la música Según los cascos O según los audífonos Y vas a encontrar Canción por escuchar O por verificar Que sería Esta blanca Listo Que está en pendiente La canción escuchada Y verificada Ya cuando reciba Los puntos Sería esta Ok Vamos a darle Acá en Reclamar Ok no Esperemos que nos falta Todavía una canción Entonces acá Lo mismo Mira Acá me dice ¿Aceptas que es Spotify? No sé qué Bla 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 Si acepto Sin problema Vamos a ingresar Bueno muchachos Mientras tanto Si te está gustando El video Espero que puedas Apoyarlo con un like Un comentario Una suscripción Y mientras tanto Seguimos ingresando No sé por qué Me está poniendo Tanto problema Hoy Spotify Pues bueno Vamos acá Espérate Yo ingreso Desde acá Bueno pues Mejor que empiecen A mostrar Todos estos inconvenientes Con eso Resolvemos De una vez Que es lo que pasa Listo Entonces Vamos a ingresar Si 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 Aceptar A ver Ok perfecto Creo que ya Podemos ingresar Muchachos Entonces Listo Perfecto Si 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 Creo que fue un error De verificación Porque nos salimos De la pestaña Y acá encontraríamos Las listas de reproducción Listo Esta sería la lista De reproducción Del día de hoy Importante Ojo Todos los días Cambia Y lo único que haríamos Sería ir a escuchar En Spotify Lo que yo voy a hacer Es verificar Entonces Ok Esta es distinta Esta es distinta Ojo A ver Vamos a sincronizar A ver A ver Vamos a volver A sincronizar Ok Si es posible Que Spotify Presente Molestias Vamos entonces A reclamar Tú lo que vas a hacer Es sacar Reclamar tus gemas Después de escuchar Las listas de reproducción Vamos a volver A reclamar La verdad La página Está algo lenta Ok Mira me dice Que ya lo realice Entonces Tengo que volver En una hora Cuando los servidores Se reinicien Ok Por ende Tendría que escuchar Ya esta lista De reproducción Que sería la de hoy Ok Entonces Esténlo presente Lo único que tú vas a hacer Es darle acá en reproducir Bueno Tengo que volver a iniciar sesión Lo único que tú vas a hacer Es darle en reproducir Y vas a empezar a escuchar Esta lista de reproducción Ok Normalmente son dos Son treinta canciones Treinta y un canciones Entonces Esténlo presente Cuando termines Como te dije Vas a reclamar acá Tus gemas Volvemos acá Vamos rápidamente A través del teléfono Que se me hace más interactivo Vamos a cerrar este Cerramos acá Y luego vamos a ir a gemas Ok Bueno No se me han actualizado Pero bueno No hay problema Imagino que más tarde Se actualizarán No sería nada más Muchachos La verdad Este es todo El proceso Que vamos a seguir También Si tú quieres Generar Obviamente Pues más activos Con Terrybit Lo que harías Únicamente sería Ingresar a la gestión De juegos Y descargar Algunos de estos juegos Listo Te voy a enseñar rápidamente Uno El cual sería Uno de estos juegos La verdad Son bastante fáciles Y bastante sencillos De jugar Y como te digo Te estarían generando Gemas Totalmente adicionales A las que estás generando Escuchando música Listo Entonces vamos a bajarle Acá el volumen Porque no quiero copyright Y bueno Le damos acá a iniciar Vamos a tener la nave Bla 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 Le damos acá a iniciar Y como te digo No sería nada más La verdad es un juego Bastante simple Bastante sencillo Y acá lo que nos pide Es únicamente Pasar los colores Listo Según la barra Que tengamos al frente Van a ser los colores Que vamos a necesitar Entonces Permíteme Un ejemplo Este sería azul Este sería amarillo Este volvería a ser azul Y así sucesivamente Listo Entonces No siendo más No voy a alargar más el video Espero que te haya gustado Y nos veríamos En otro episodio Legión Cuídate ¡Gracias!